Fíjate en esta pandemia, ¿qué ha hecho este intendente? Lleva la intranquilidad a la gente, porque hace dos meses atrás la gente tiene un problema con el COVID, tiene el COVID en la cabeza, tiene el trabajo en la cabeza y tiene la falta de plata en la cabeza. Entonces fue y se quiso llevar el basural a Villa La Gloria y Villa Castela. O sea, eso lleva a la intranquilidad a la gente. Se tuvieron que movilizar a los vecinos, los sacaron rajando de allá. Ahora, como él tiene un objetivo, ahora lo quiere llevar y perjudicar a los barrios de las Lagunitas, Manantiales, todos los barrios de ahí, toda la gente que invirtió ahí, toda la gente que está viviendo ahí. Entonces ahora le lleva a los problemas que tiene la gente, él va y le mete otro problema. Le quiere llevar el basural a una zona en donde ya es residencial. Entonces me parece que este intendente en vez de tranquilizar, en vez de estar con la gente, está en contra de la gente. ¿Qué necesidad tenemos? Si sabemos que ahí no puede ir el basural, no puede ir en Villa La Gloria, no puede ir en Villa Catedral, no puede ir a ningún lado, porque ya todo el pueblo está construido, ya hay casa. Yo en dos o tres oportunidades se lo he dicho a la Presidenta en el Consejo. Nosotros tenemos que ver, el límite nuestro llega hasta Alta Vista en Camino de Tos Pampas. La municipalidad tiene que de alguna forma expropiar o comprar un campo yendo para ciertos pampas, donde no hay gente todavía. Entonces vos así ahí sí, compras 10, 20 hectáreas, ahí podés hacer la planta de basura, podés hacer un loteo para ir sacando los talleres mecánicos, las carpinterías, lo que molesta ya en todos los barrios nuestros porque son residenciales. Bueno, hace un loteo y vamos llevando de a poco para allá. Ahora, esto es una locura que un intendente, en vez de estar del lado de la gente, le lleva preocupación a la gente, con las preocupaciones que ya tiene. Y esto es lo que, digamos, a ver, cuando yo digo que él se olvidó de la gente. Él puede tener un objetivo. Entonces, ¿cómo no va a perjudicar la zona? El tráfico de los camiones, la quema que están haciendo, bueno, estos días han hecho de vuelta una quema, los roedores, todo lo que lleva una planta de basura.